El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez, en Fórmula Noticias. Las 8 con 15 minutos, ya está Arturo Sánchez con nosotros. Recuerde que Arturo Sánchez es profesor de transformación pública en el TEC de Monterrey y semana a semana está aquí con nosotros, Arturo. Pues ya empiezan las definiciones desde el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué va a pasar, Arturo? ¿Por qué he visto esta decisión de que se adelantaban las pre-campañas, luego que sí, que no? Cuéntanos eso, por favor. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jaime. Pues muy importante lo que preguntas, porque, mira, independientemente de todo lo que está pasando en los partidos, lo que es importante es el trabajo que está realizando el INE. Y están los consejeros y las direcciones del INE trabajando intensamente en preparar un proceso electoral muy complejo. Habían tomado una decisión que a mí me parecía muy sensata, que era adelantar la fecha del inicio de las pre-campañas al 5 de diciembre. ¿Por qué esta decisión? Lo que pensó el Consejo General del INE es, a ver, si hacemos que las pre-campañas empiecen antes, le damos la oportunidad a los partidos de que cumplan el ciclo del tiempo necesario para hacer las pre-campañas, pero también le damos al INE la posibilidad de que, terminando las pre-campañas, reciban los informes de gastos de pre-campaña, hacer la fiscalización correctamente y dar tiempo a que, antes de que inicien las campañas, propiamente dicho, haya terminado todo el proceso de fiscalización y que quienes sean candidatos lleguen iniciando sus campañas ya libres de todo problema de manejo o de comprobación de recursos, lo cual es muy sano para cualquier democracia. Lo que entonces hizo el INE fue, para que nos dé tiempo, empezar, en lugar de empezar la pre-campaña el 20 de diciembre, empecemos el 5, y de esta manera normalizamos en todo el país las pre-campañas que también se van a realizar para candidatos a gobernadores, para diputados, para senadores, para presidentes municipales, etcétera, 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 y se puede terminar bien el trabajo de fiscalización. Bueno, movimientos, los partidos estuvieron de acuerdo en general, creo que era una medida muy sensata. Sin embargo, Movimiento Ciudadano consideró que no era eso de acuerdo con la ley, fue al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral concluye que, en efecto, que las pre-campañas tienen que empezar hasta el 20 de diciembre. Y esto mete al INE en una situación complicada porque va a tener que reajustar sus calendarios, hacer algo para poder terminar la fiscalización en tiempo y forma. Y, bueno, otro tema importante, van a tener que reorganizar los tiempos de radio y televisión que se utilizarán en las pre-campañas. Y, bueno, es una de las decisiones importantes. Tendrán que trabajar mucho en el INE para hacer esta adecuación. Ya el Instituto Electoral de la Ciudad de México reaccionó diciendo que, bueno, ellos también les afecta porque tienen que reorganizar su calendario. Lo mismo ocurrirá con otros estados de la República. Pero esa es solamente una, Jaime, de las tareas que está trabajando el INE. Y ahora, ¿por qué también consideraba yo que adelantar las pre-campañas era conveniente? Bueno, pues porque ya vimos que todo el proceso se adelantó. Ya tenemos a Sochtil Galvez y a Claudia Sheinbaum moviéndose por todo el país, haciendo reuniones, cuidándose mucho de no violentar lo que dice el INE de lo que es una pre-campaña y una campaña, pero ya activas. Bueno, ya, si esto es así, adelantar las pre-campañas iba a liberar de alguna manera esta tensión que está vigente y de acusaciones mutuas entre diferentes partidos políticos. Pero bueno, el tribunal tiene la última palabra y decidió que fuera así. Y otra decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral, que me parece a mí muy importante, es, bueno, lo va a proponer el Consejo General, pero ya está aprobado en comisiones, es proponer que de los nuevos puestos para elegir gobernador y jefe de gobierno o jefa de gobierno en la Ciudad de México, cinco sean para mujeres y cuatro para hombres. O sea, cada partido tendrá que nombrar a cinco mujeres candidatas y a cuatro hombres candidatos. Bueno, es una acción afirmativa a favor de las mujeres. Creo que ahí no hay duda de la ventaja de que eso ocurra así. Creo que los partidos también lo habían previsto porque el INE ya había hecho esto anteriormente. Morena había dicho que sí, pero había pensado en cuatro mujeres. Ahora tendrán que ajustar a cinco. Lo mismo tendrá que hacer el Frente Amplio por México o los partidos como se conformen para este tipo de actividades. Pero bueno, el INE ya está tomando estas decisiones en muy buen tiempo por si el tribunal hace otra vez un ajuste a lo que haya decidido el INE. Y una tercera actividad del Instituto Nacional Electoral que me parece también muy sensata que se están tomando es tomar precauciones para que quienes vayan a estar recibiendo la votación en las casillas el año que entra no pertenezcan ni sean militantes de ningún partido político ni sean siervos de la nación ni tengan ese tipo de vinculación con gobiernos. Para eso, fíjate el trabajo que tienen que hacer. Se va a contratar, como tú sabes, cada elección aproximadamente a 50 mil personas que son los capacitadores, esos que van a tocar en nuestras puertas por si nos toca ser funcionarios de casilla, pues son como 50 mil gentes en toda la República. Estas personas también serán filtradas de alguna manera para que no sean militantes de los partidos políticos, no sean siervos de la nación, no estén vinculados con una candidatura específica para que a la hora que vayan a tu casa y te capaciten no haya ningún sesgo a favor o en contra de ningún partido político y que los funcionarios de casilla a la vez sean claramente independientes, imparciales a la hora de recibir la votación. Creo que esto es muy importante porque lo que se está buscando por parte del INE es garantizar la equidad en la contienda y evitar situaciones que después pudieran generar problemas de nulidad en la elección. Y como vemos, pues el INE está muy activo trabajando en estas actividades. El Consejo General se está reuniendo casi cada jueves, por lo que he visto en las últimas semanas, y tomando decisiones de este tipo que yo creo que ayudan desde ahorita a que la elección sea muy organizada. Normalmente esto es lo que hace el INE en una elección, pero esta vez están yendo un poco más para adelante, previendo situaciones difíciles para el año que entra, lo que me da realmente mucha tranquilidad en términos del trabajo que se está realizando para organizar la elección. Y otra nota, si tú me permites, Jaime, es lo que está ocurriendo y que no se nos olvide con la construcción de las candidaturas independientes a la presidencia de la República. Ya terminó el periodo en el cual se podía un ciudadano inscribir como candidato independiente. Hay nueve aspirantes que ya son aspirantes a candidatura independiente y tienen que recabar cada uno de ellos casi un millón de firmas. Es el uno por ciento del padrón electoral, que viene siendo aproximadamente 961 mil firmas las que tienen que recabar estos ciudadanos si quieren ser candidatos a la presidencia de la República por la beta de candidatos independientes. Y ahí van, están en un trabajo amplio. Y como es, pues el INE muy activo, muy preocupado, revisando cada una de las partes para garantizarnos un proceso electoral adecuado. Y la otra parte, la otra parte que es la parte de arbitrar, pues sigue un poco en debate. Esa sí está más complicada porque es, me refiero a la parte de las quejas. El presidente de la República sigue sin acatar la decisión del INE de bajar la postdata a la cortinilla que ha puesto con ese mensaje que manda todas las mañanas diciendo si usted es conservador, no vea la mañanera. Si usted, porque se podrían afectar sus intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto no lo ha acatado el presidente de la República y sigue un debate fuerte al respecto. Creo que el INE hace bien desde la... Es que no debe haber debate, ¿no, Arturo? El presidente, y con todo respeto lo digo, por muy presidente, pues debe de acercarse a la ley y cumplirla. O sea, porque si el presidente lo hace, luego hay gobernador. Ah, pues lo hizo el presidente, pues también nosotros. Y así, o algo tan simple como un ciudadano normal. ¿Por qué voy a hacer caso si el presidente desafía esta decisión? ¿Yo por qué lo voy a hacer? O sea, vaya, eso comunica mucho más allá de ser algo gracioso, simpático. Va más allá, ¿no, Arturo? En varias notas y editoriales el día de hoy se recuerda aquel cállate chachalaca cuando él le pedía al presidente Fox que se callara la boca y no interviniera en el proceso electoral. Bueno, pues ahora el presidente no acata una resolución que incide en el proceso electoral porque es la voz de la presidencia de la República que marca una línea de por quién sí y por quién no, descalificando a quienes él califica de conservadores y, bueno, no acatando una resolución del Instituto Nacional Electoral. Es muy lamentable porque esto sí genera una contradicción. Por un lado vemos al INE trabajando muy intensamente organizando bien la elección y por otro lado vemos que el presidente pone sobre la mesa situaciones que podrían posteriormente complicar la validez de la elección misma. Bueno, pues veremos qué ocurre porque para que exista democracia debe de haber demócratas y el presidente dice que es muy demócrata y pues ahí vemos que hay ocasiones en que no se apega a esto que dice porque no respeta la ley, aunque no le guste. Es la ley y es la ley que ellos impulsaron cuando eran oposición y hoy no les acomoda, pero bueno, ese es el larguísimo debate que hoy tenemos. Gracias, Arturo. Te abrazo. Que tengas un excelente domingo. Igualmente, Jaime, saludos a tu auditorio. Buen domingo. Igualmente. Vamos a la pausa.